Y ya está con nosotros Francisco de los Santos y como siempre le gusta estar bien acompañado en esta noche con Daniela que está en nuestro living. Bienvenidos chicos, Daniela, un placer. Qué linda noche, una noche de amigos. Realmente, nada, una artista de nivel internacional que ha triunfado por los escenarios del mundo, que ha compartido escenario... No voy a ayudar conmigo, nadie me presenta como él. Que ha compartido escenario con Gloria Gaynor, nada más ni nada menos, que ha vivido muchísimo tiempo en Miami, ha pisado escenarios de Europa, de Miami, del mundo en realidad. Bueno, ¿qué no hice ya? ¿Qué no ha hecho? Nada, increíble. Muchos kilómetros, muchos. Increíble. Mucha ruta. Una mujer no solamente bella por fuera, sino bella por dentro. Gracias. Nada, y hoy queremos saber un poco más de su carrera. Un poquito de lo que nadie... O sea, la gente no sabe. Obviamente sabemos que arrancó con las primas en su momento. Sí, sí, sí. Allá, allá. 85. En los 85 arrancó con las primas y de ahí no paraste hasta que, bueno, después te convertí en solista. Sí. Diez años después la carrera de solista que me pega. Fue exactamente diciembre del 85 con las primas, diciembre del 95 como solista. Ahora, ¿lo de solista se dio simplemente, te fue llevando, o fue una decisión que dijiste, no, quiero darme a ser solista? Simplemente en ninguna carrera pasa nada, la verdad. No, tal cual. No, sí, detrás de todo eso que uno dice, uy, pegó de un día para otro. No, no existe en ningún lado, es mucho trabajo atrás, muchísimo trabajo. Y me pasó, estando en las primas, el representante, el que él creó, el que había creado el grupo en su momento, él me dijo como al año de estar en el grupo, me dice, Daniela, si vos te tomás en serio esta profesión, vas a tener una gran carrera de solista. Y eso me dijo él. Entonces estuve un año y medio en el grupo y me fui. Y después, bueno, empecé a recorrer el mundo, me fui. Estuve viviendo en México, ahí es donde era mi primer álbum solista, que tenía el nombre de Daniela Mori, por eso mucha gente me dice Daniela Mori. Y ese fue el álbum que me pusieron un apellido como Daniela Mori, porque mi apellido es Pérez, pero se les ocurrió. Y cuando vuelvo a la Argentina, en el año 95 de diciembre, grabo, después de 10 años del éxito de las primas, grabo mi primer álbum solista en Argentina, que tenía las canciones Vermelio, la de Ruega por el Güey, que Ruega por el Güey, en realidad el estribillo es Balanza, 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 vos. Bueno, entonces, y pega fuerte ese álbum. Y después viene, obviamente, el álbum de Andúlza. Esa canción, Balanza, la han replicado varias artistas en el mundo. Muchísimos. Muchos. Sobre todo Vermelio. Mira, Vermelio es una canción que fue el primer corte, antes de esta, de Balanza, Balanza, como decía la gente. Yo la grabé en el año 95 y después la sacó Daniela Mercury. Ella grabó Vermelio en el 2006. Y hubo muchas versiones de Vermelio. La grabó también Marcia Freire. La grabó, bueno, un par de grupos también así brasileros, que en Brasil se usa mucho. Una canción la graban muchos artistas. Se usa mucho. Eso, viste, que no es muy común en nuestro país. No, no, no. Pero bueno, así fue. A ver, quizás no se comparte la canción, sino que se busca competir, ¿no? No siempre. Pero bueno, los brasileros es así, viste, que les gusta una canción y la graban, no sé, desde Olo Dumba hasta, no sé, como dije, Daniela Mercury, Marcia Freire, muchos. Y bueno, yo tuve la suerte de grabarla. Y fue la primera canción que realmente me pegó. Fue como un éxito radial, pero no era de venta. Esas cosas locas que tiene la música. Y el de venta realmente, y que fue un video espectacular que tuve, fue la de Ruega por el Buey, la de Balanza, Balanza. Que esa fue un hit fuerte, que fue el primero realmente. Y después, bueno, vino Endulzame. Contra esa no se puede... ¿Cómo se dio Endulzame? Endulzame fue un viaje que hice a Colombia. Voy a presentar mi álbum brasilero y ahí conozco un músico, uno de los de Carlitos Vives. Y él me dijo que tenía una canción que era exactamente para mí, tocada en la guitarra. Cuando la escucho, bajo, con el avión, me lo dio, me lo dio tocada por la guitarra cantada por él. Bajo en el avión, llamo al presidente en ese momento de Fonovisa, le digo, tengo la nueva canción. En serio, me dice. Te juro por Dios, digo, la sentí. Cuando la escucha, te quiero con amor sincero. Era eso, Endulzame que es, ya está el álbum, dijo. Porque después de esa canción, a partir de esa, se hizo todo un álbum, pero era totalmente con otros ritmos. Me fui más al vallenato. Dije, basta con lo brasilero, lo guardé, dijimos, ya está. Mucho más latino. Sí, claro. Y empecé como que a sentir más las canciones y bueno, empecé a componer. Eso el año pasó. Eso exactamente en el 97. 97. 97 y estamos hoy en el 2018 y realmente he compartido viajes con Daniel en diferentes lugares y verla en el escenario, ver cuando baja el escenario y la respuesta de la gente. Cómo, o sea, wow, es un star. Realmente, creo que a veces no tomamos, yo como soy amigo de ella hace tantos años, por eso no tomo la dimensión y cuando la veo en el escenario, cuando la veo bajar del escenario y que la gente se acerca y la ovaciona y le pide la foto y esa cosa. Tuve momentos fuertes, como todo en la carrera que vas caminando por la calle y no podés caminar en el buen sentido, porque la gente te va a decir, Daniela. Y uno de los momentos por ahí más fuertes y emocionantes que viví arriba del escenario fue exactamente en Bolivia. Yo estaba cantando en la vía pública, era como estar en la 9 de julio donde está el obelisco, poner un escenario y cantar. 150 mil personas. Yo no podía creerlo. Si veía mares de gente que en ese momento no estaban los celulares con las luces, estaba el encendedor. Y cuando pienso desperté muy temprano en la isla. La gente conocía el encendedor. Bueno, yo me acuerdo que me senté en el borde del escenario y empecé a llorar. Me dio mucha emoción. Ahora, todo este recorrido, han pasado, como decimos, los años, ha pasado la carrera extensa, la emoción y de pronto en los últimos días nos encontramos con Daniela y Javier Milei en los medios. El amor, tocó su puerta. El amor con él. Y bueno, me hizo recordar otra vez lo que era ser tan famoso porque ahora le toca a él. Es una cosa que le estaba contando hace un ratito a Fran, ahí afuera, nos poníamos al día porque a veces por teléfono ponernos los mismos vernos. Yo le digo, no se puede caminar en el buen sentido otra vez, por la calle con él. o sea, Milei, el otro día un pebito repartidor de pizza, casi se cae, tira, no, sos un genio, viva la libertad, carajo, el pibe gritaba y se ponen así como nerviosos, es increíble, o sea, de verdad, y vamos caminando por la calle y fácil, sin contar las 50 selfies. Yo lo acompaño mucho a él que cuando podemos vamos juntos, que me invita a sus conferencias de economía. No, 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 la gente en la calle y los chicos Milei, y están haciendo un partido, un partido libertario porque no es un libertario, entonces están haciendo partidos libertarios por todo, por todo el país. Estuve con él en Córdoba, no, es tremendo. La música con la economía, ¿no? Que parecen dos polos opuestos, ¿no? Y los somos, no, no, es que los somos. Pero que se complementan, ¿no? Sí, sí, aparte, pero él es muy divertido, tiene un grado de locura muy interesante, de lindad, porque es de locura de divertido, le gusta subir al escenario, cantar, va a los programas, o sea, tiene una parte de él, ¿viste? A veces uno dice, no, pero es un personaje, yo les tengo que confesar que estoy bastante con él, no es un personaje, él es así. Es auténtico. No, y se enoja, y dice, no, 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 entonces, entonces, todas esas cosas que tiene de locura y yo digo, Javi, en lo cotidiano, y a él le dolía la garganta y se me duele la garganta, entonces yo tengo, imagín, ni la cantante, la cosa, tomá, a Fonizana, en Ginotrato, y dice, porque este, bueno, iba a estar en un programa ahora a la noche, en un mano a mano, y mañana se tiene que ir re temprano a Misiones, porque tiene una conferencia, y está así, entonces cuando puedo lo acompañar, entonces, no tendré fiebre, y cuando habla de los políticos, y así, y entonces, sale como si fuera yo después de un concierto de una hora, y todo comenzó con un like, en Instagram, sí, sí, vos lo sabés, a ver, fue muy gracioso, Fon un like, estabas comiendo con un amigo, en Pilar, a la noche, entonces, medio así, yo sabía quién era, pero estabas como en otro planeta, ¿viste esas cosas que no te fijas, no te soy honesta, te fijas y no te fijas, no me había fijado mucho, pero sabía que había, uno ahí medio divertido, y yo me pone un like, y yo miro así, Javier Milay, estaba distraído, pero me suena, y mi amigo me dice, Milay, me encanta el man ese, dice el despeinado, se habla de política, a ver, a ver, digo, yo empiezo a mirar, perdón, de política, no de economía, entonces miro así, le digo, a ver, voy a mirarle, le miro el Instagram, yo le digo, ¿qué tal el perfil, el feed de Javier Milay? y yo digo, qué divertido, mirá cómo habla, le pongo un like, y a los dos minutos, tin, otro, uy, tin, tin, like, like you like me, era más o menos, y bueno, y nada, y así, de volumen, nos metemos un mensaje en privado, y bueno, él creyó que era una página falsa, ¿es cierto eso? Eso es cierto, porque él decía, él después, no, Daniela, la que está atrás de la página, wow, y él me confiesa, con unas cosas, porque él es muy honesto, me dice que él, en la época que yo estaba fuerte, con la música, que él me veía mis videos, yo decía, qué buena que está Daniela, entonces, él lo dice, porque él lo dice, después dice, cuando me veo, pero está más buena, que cuando estaba con el éxito, en Dúlzame, que soy café, y él después me dijo, yo no sabía si era, si era sonora, pero bueno, valía la pena arriesgarse, y de repente, cuando nos damos los teléfonos, y ahí ya hablamos, y dice, ay no, sí, dice, igual de todos modos, veía, la voz, hasta que no te vi, te vi realmente, dice, yo he pensado, dice, tiene la voz igualita, Daniela. No, aparte es un romántico, el día de su cumpleaños, le hizo una serenata con mariachis, o sea, es un romántico, flores, bombones, original, es un romántico, es un romántico. Es todo, todo como así, como yo, que yo soy re libriana, y los librianos somos todos, vivimos al extremo en todo, y bueno, y él es también así, pero bueno, estas cosas que, somos tan opuestos y diferentes, pero tenemos cosas en común, que hacemos las cosas con mucha pasión, hacemos lo que nos gusta, y nos dedicamos a lo que nos gusta. Nos vamos a ir a un pequeñísimo corte, pero antes tenemos un obsequio para vos, Dani, para que lo disfruten, para que lo uses en cada uno de los shows, pero te invitamos a que te quedes con nosotros. Ay, sí, se me lo puedo probar, qué lindo, tenemos que cantar, a ver qué tal, qué tal me quedan bien. Divinos, un señor Pacífico, gracias a los Germani, a Susana Clur, Susana Clur, estuvo hace unos días, junto a Unión Pacífico, genial, en el Salón Internacional del Turismo, en la Frente Internacional del Turismo, la rompió, la rompió con un show, Daniela. Sí, estuvo lindo, que estuvo lindo, la verdad, qué lindo la gente de Unión Pacífico, en el stand de Villages, él estaba con la gente de Unión Pacífico, Susana Clur, y realmente, ¿saben por qué estuve ahí? ¿Sabes por qué estuve ahí? Porque al que se le ocurrió fue a él. Fue a él que se le ocurrió. Fue a él. Y fue así, sí, fue genial, la verdad que fue un show tremendo. Nos va a cantar la canción que escribió para Javier Milet. Exactamente. Lo escribí en una noche, después de haber estado la primera noche con él. Ok, fue intensa entonces. Dice sexo tántrico. Exactamente, porque bueno, es lo que él practica, entonces cuando me lo empezó a explicar, a ver, a ver, explícamelo un poquito, me lo explica, digo, bueno, listo, después al otro día, que me quedé sola en mi casa, me hice, y terminé haciendo bomba. Estamos muy íntimos, hay una palabrita como él te llama siempre, así con de amor. ¿Te puede decir? Es muy fuerte, es muy fuerte. Porque yo le dije una vez. No la he guardado, porque le dije que yo una vez había ganado un premio en Miami, de un disfraz que tenía que era de Gatúbela, pero no me dice, precisamente Gatúbela no me dice. Queremos escuchar bomba trántica entonces. Sí, a ver. ¿No lo hacemos? Bueno, vamos con la música, por ahí anda, vamos. Él es mi ley, el hombre que me vuelve loca, me come la boca, y me libera el corazón, un beso de él me hace vibrar. Cuando me toca, así me provoca, y va encendiendo mi pasión. Es una bomba, cántrica fantástica, bomba, cántrica romántica, me hace volar, me hace soñar. Es una bomba, cántrica fantástica, bomba, cántrica romántica, me hace volar, me hace soñar. Él es mi ley, él es mi ley, el hombre que me vuelve loca, me come la boca, y me libera el corazón, un beso de él me hace vibrar. Cuando me toca, así me provoca, y va encendiendo mi pasión. Es una bomba, cántrica fantástica, fantástica, bomba, cántrica romántica, me hace volar, me hace soñar. Es una bomba, cántrica fantástica, bomba, cántrica romántica, me hace volar, me hace soñar. Es una bomba, cántrica fantástica, bomba, cántrica romántica, me hace volar, me hace soñar. Él es mi ley, estaba con la alfombra, sí yo, iba a pasear la alfombra. Y obviamente, no podemos dejar de pedirle, el tema ícono de su carrera. Yo puedo correr la alfombra, chicos, la voy a tirar, no, es que me voy a caer, corrimos, corrimos, corrimos. Esto es como entrecases, señora. Por favor, claro. Yo quería bailar más, ¿ves, ves? Mirá, ahora sí, ahora sí. Ahora estamos para Entúlzame, que soy café. Obviamente, un tema ícono de la carrera de Daniela. Esa fue la canción mía, la que más, gracias por comprar, después me la llevo, me hace juego con los muebles. Y como después de tema nos vamos, queremos agradecerte. Sí, gracias. Bueno, pero, la red, la red, la red. Ah, obvio, a ver, a ver, queremos contratarte. Sí, exactamente. A dónde te gustamos. Instagram, es Daniela Cantante, ese es mi Instagram. Perfecto. Facebook, Daniela Cantante, todo Daniela Cantante. Así te encuentran por todos lados. Queremos, Endúlzame, que soy café. Vamos con el número de chicos. Gracias, gracias. Te quiero. Te quiero. Te quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres, no hay nadie que me alegre, tanto ni que sienta, todo lo que ahora siento, tú eres el mejor, tú eres, el más bonito de mis sueños, y todo un día pienso en ti, para que estemos juntos en todo momento. Acá estoy pa' ti. Endúlzame, que soy café, y cántame, que soy canción. Dibújate.